Antes de que veas este vídeo, te dejo una súper recomendación. Si buscas cualquier tipo de juegos asequible a tu bolsillo, con una gran fiabilidad demostrable y disponibles para cualquier plataforma, pues no busques más. Entra en enema.com. Abajo tienes el link. Aprovecha. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Voy a quitar la música de aquí. ¿Qué tal? Es que hay algo que quiero enseñar, pero obviamente voy a esperar un poco porque es una cosa que me acabo de dar cuenta. Eso me pasa por no mirar el Discord en todos momentos. Entonces, he recibido algo súper bonito por Discord y hay que probarlo. Ya que estás tú. ¡Sí! Vale, para que se vea. ¿Ok? Es porque, primero, para que se vea, que ya lo he instalado y que aquí está. Se ve el ratoncillo, ¿verdad? Aquí está la ruleta de Roaming Boys. No sé por qué me ha salido así como muy catalán. Hecho por Unity. ¡Hola! 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 Entonces, me dices que le dé al juego, a juegos y tal. Vale. A ver, en teoría, en realidad, son estos juegos los de hoy, ¿vale? Están las Dei, el Frostborn, el Nano Zombie, el Estadio Survival, el Fall Guys, el Amonaz y, bueno, el Minecraft también, pues podría estar interesante. Entonces, a ver, cogemos y ¿qué hacemos? Juego. Y también tienes que agregar hasta el 16 juegos. Vale, ¿y qué voy? En plan, ¡ah, vale! Bueno, vamos a ver entonces a las Dei, al Frostborn, al Nano Zombie, al Estadio Survival y, venga, y este, 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 venga, sin Minecraft. Vamos a ponerlas a esto, a todos. Vamos a ver cuál sale el primero, venga. ¡Ay, qué emoción! Intente... ¡Hola, amiga! Intente ponerle el rato de Roaming Boys, pero no lo salió. Vale, qué guay, mira, salen aquí. Aquí abajo. ¡Qué mono! Venga, vamos a ver esta. ¡Cállate! ¡Qué chulo! ¡Mira! O sea, este es el arquero. ¿Se acuerdan que yo juego al arquero? ¡Ostras! ¡Hola, Nexomon! ¿Dónde está el LOL? O sea, es verdad. Bueno, pues espérate, luego lo damos. Esto es para probar, ¿vale? Porque es la primera vez que lo voy a usar, ¿vale? A ver. Tengo que pararlo. No se paren el brazo. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Me ha encantado, tío! ¡Me ha encantado! De mis animeños. ¡BIGIMINIMIÑI! ¡ILIX! ¡ILIX y MIM! ¿Me escucha? ¡Sí! ¡ILIX y MIM! ¡Por desgracia, sí, se te escucha! ¡ILIX y MIM! ¡Por desgracia! ¡ILIX y MIM! ¡MIVIRIC! ¡MINKI! ¡Y VILVIGI! ¡Y VILVIGI! ¡Por desgracia! ¡Por desgracia! ¡Hablas! ¡Sí, tío! ¡Qué vamos a hacer, ¿no? ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡En serio! O sea, bueno, soy científica. Empezamos mal. Vale. Y la verdad es que cuando eres impostor, claro, te lo tienes que montar muy bien. Porque te confiarían de ti, yo qué sé, si te ven quieto o no sé. Y es que, ves, por eso no sirvo para hacer tal, porque es que no. A ver, esto es navegación. Me tengo que aprender los nombres, tío. A ver. ¿Pero pasa alguno? Ah, pensé que era mal, mal, ok. No he dicho nada. A veces que yo, hay cosas de este juego que todavía me pierdo. Todavía. Muy buenas las gamers. Bienvenido. ¿Qué tal estás? He visto que ha sido el último, o casi el último, en darle follow. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Uy. ¿Qué es aquí? Vale. Ay, no me lo creo, que estoy haciendo la primera. No te creo. De verdad. Uy, agárralme aquí. Yo mientras no me mate. Estoy muy tranquila yo aquí. ¿Sabes? Ay. A ver. Es que, ay, coordinar esto. Mirando el mapa. Un poco lío. Vale, no sé si es Valvega, Valvega. O es alguien impostor. ¿Por qué ha venido para acá y otra vez ahí? No sé. Creo que está haciendo el... Alguna tontería de estas de... ¿Cómo se llama? Eh, cool down. Esto, que nunca me sale la palabra. ¡Ah! El azul. El azul, espérate. Ay. ¿Hola? Hola, hola. Adelante. Estaba en la... No he visto quién era, pero el exomog estaba... Estaba muerto en la sala de electricidad. ¿Dónde está cada uno? Yo estoy... Estaba justo llegando a... Comadre. Llegando a Comadre. Y Magri, ¿dónde está? Yo... Sí, sí, bien. Alguien estaba... 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 Y yo estaba... Romy. ¿Romy en la tarjeta? Sí. ¿Dónde la he visto? Vale, yo voy a explicar. O sea, yo estaba en cámara. Luego, vi que cada uno iba por su lado. Alex Humón, la verdad, no lo vi en cámara. Fui a la... A la misión de la... Esta que tarda un minuto en hacerse, en la sala médica. Y luego me fui por la derecha, haciéndolo de... Los archivos. Y ahora mismo estoy. ¿Dónde están los escudos, abajo a la derecha? Pues en la salita esa, haciendo más mierda de esto. Más misiones. O sea... Estoy seguro... ¿Quién estaba conmigo? ¿Valvega, tú? Yo veo, yo veo. Ah, ya tú me estabas siguiendo. ¿Y Romy dónde estaba? Es que yo estoy donde la tarjeta y me encontraba Alvega. O sea, yéndose la tarjeta. Pero ¿cómo estaba Alvega contigo y conmigo? Entonces el único que no ha estado es Monkey. Sí, eso. No, pero no es 100% seguro. No, es que no sé. A ver, yo he explicado mi trayecto. No, es que no he ido a electricidad. Puedo ser yo, obviamente, pero no. No he estado en electricidad. Yo voy a omitir. Si me quieren mudar, se lo digo. A ver, te digo. Ay, no sé, no sé. Yo vi un Valvega. Así como en 0, que estaba conmigo en... En lo de las tarjetas. Pero, no sé. Es una duda. ¿El asesino puede cambiar de forma siempre o solamente a veces? Creo que no. Random, creo. Random. Sí, random. ¡Oh! Hostia, que se han suscrito. Con Prime. ¡Olé! ¡Ostras! ¡Muchas gracias! ¡Voy a omitir! ¡Voy a omitir! ¡Voy a omitir! ¡Muchísimas gracias a los gamers! ¡Muchísimas gracias! Es que no podía leerte. Porque estoy... Sí, ya no sé por qué estamos llorando por eso. Es pena partida. ¡Jolín! Me da igual que me maten si quieren. Soy Forgottenplayer de Discord. Solo vengo un ratico porque ando trabajando. Pero vengo a apoyarte un rato por lo menos. No, pues muchas gracias. Yo te había leído. Había leído tu comentario en YouTube esta mañana del short que había subido. Que a lo mejor no podías pasarte. Muchas gracias por pasarte aunque estés trabajando, de verdad. Y muchísimas gracias por ese Prime. En serio, muchísimas gracias. ¡Jolín! ¡Wow! De verdad, muchas gracias. Me van a hacer emocionar, conchis. A ver, que no sé lo que estaba haciendo ya. A ver, a ver, a ver. Porque es que ahora... No sé quién es. ¿Me da miedo que me maten? No, ya se me va a dar la apageta. No sé si... Es que no sé. Dudo. ¡Joder! Ahora. Vale. Tardo una vida, tío. ¡Jolín! La verdad, que grande eres. ¿Cómo quieres que te llame, Last Gamer o Forgotten? No sé, como tú prefieras. Porque como te conozco en Discord y en YouTube, como Forgotten, como tú prefieras. Pero para saber cómo me dirijo a ti. Debe ir a matarme. Debe ir a matarme. No sé si es malverdad, pero no sabemos si es. Sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía que era monki. Ya sabes. Lo sabía. ¿Por qué no le hice caso a mi instinto? Por Dios. Ay. Yo me acuerdo. O sea, aunque tengan luego otro nick en Discord o lo que sea. Si me dicen llámame Pepe, pues yo me voy a acordar De quién es Pepe, vale Don Gorri, que yo me acuerdo de todo O casi todo Bueno, y qué tal tu día O no sé, qué hora es En tu país Que estás desde un descanso Y por eso me estás viendo En qué trabajas, no sé 20.000 cosas Vale, ellos están todas ahí Todas las misiones están en esa parte Y por qué, ah, vale Es que aquí no puedo Al final me va como aquí, tío Muy triste, eh, muy triste Se venga de todo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Ahí da el exomón Bueno, el exomón o alguien Echa el exomón, ¿sabes? Porque también puede ser También puede ser Pasan esas cosas y tal Vale, uy, uy Es que no veo, es que voy Un poco así De aquella forma Vale Vamos a hacer primero esta Que es la del rector Pero qué cabrón Qué fuerte, tío Ay, no te creo Yo nunca te hubiera matado De verdad, sí Aquí Me voy a bajar un poquito Bueno Aquí son las 12.42 Es mediodía Estoy en hora de almuerzo Pues que te aprovechen Que te aprovechen, eh Entonces La navegación, ¿no? La navegación estaba inspirada Y el de Romy no se lo no presentaba ¿Navegación qué es, exactamente? La parte derecha total, creo que Todo derecho Vale Yo la última vez que vi a Romy Fue en electricidad Vale Yo me crucé con Romy Y contigo, Alex Omon Que estabais en la tarjeta Yo venía de tirar basura arriba En la cafetería Tirar basura abajo En el almacén Y luego hice los cables De almacén De navegación Bueno, no, mentira Donde estaban ustedes De la tarjeta Y los últimos cables De arriba En la cafetería Ya Mira, aquí Aquí han pasado dos cosas Yo estaba en el reactor este Donde Ibas a reactar esos botoncitos Que sigues un orden De memoria Y luego estaba en electricidad Pero a Romy no la había Dice que estaba en electricidad Pero no le viste en electricidad a Romy Aquí han podido pasar dos cosas Una Mavri se ha hinchado Y ha matado a dos Es muy probable O voy a jugar Dos Que ha sido Alexomod Y que es el último justo O voy a jugar Así que Bueno, si estás por aquí A ver si tengo tiempo De crear la familia Uy, los dos se han puesto De acuerdo contra mí Uy, bueno Yo no me puedo decir Que aquí En la otra En la otra Me hizo un montón De explicaciones Y era estudiado Bueno Puede Si, es cierto Pero en esto Te vas a equivocar Yo creo que es Mavri Una muerte que maten Y perdimos Yo, yo Alexomod Confía en mí Plenamente Te prometo Que no soy yo Te lo prometo Confía en mí Te lo juro No soy yo Si eres tú GG Vota Mavri Ha ganado De puta madre Pero no soy yo Te lo juro No, yo voto Mokip Ya la otra Ya no hiciste la misma Hazme caso Ahí está No, ya cagaste Yo creo que no Que puta madre No, no, no soy yo Te odio, tío Te odio, eh Te odio, eh Pero bueno Pero de buena Monkey behind, eh Gente, cuando tengan algún problema Me avisan Y yo lo soluciono Que cabrón No, yo estaba donde El reactor Donde los numeritos Donde los numeritos estaba yo Y me mataste Bueno, ¿qué? Me decepcionas, Alex Amona Me decepcionas ¿Escondite? Venga, vamos a jugar un par de escondidas Venga, escondite Siempre soy tripulante, tío Yo, yo, yo Yo te voy Bill Biggie, Bill Biggie Corran Bill Biggie Val Vega Cuenta hasta 10 1 2 Yo no tengo que correr más rápido que Romy Ah, ¿por qué? 3 7 8 9 Ya pillamos 10 Ah, no, quita Quita esta tarea, no Ay, que tengo que hacer la tarea Que tengo que hacer la tarea Corran, que susto Corran, Alex Ven, tú primero Baja, baja, baja Corre, corre, corre Corre No, no, no No, no, no Hostia Ay, que susto Tengo el olor Tengo que correr más rápido que Alex No, no, no Tengo que correr más rápido que Alex Sientes mi olor ¿Qué es mi olor? Ah, no No sé por dónde lo he encontrado No sé, no sé dónde es Ah Mierda Mierda Por la sala de las tarjetas Me sigue Hola Romy Es que no puedo hacer otra cosa Joder, tío Está muertísimo Qué mala gente Qué odio, eh Estaba muy muerta la boca Joder, en serio, o sea Bueno, ahora ya puedo Me queda una, eh Yo no sé cuánto me queda Ahí está Mi cuerpo Solamente veo cuerpos tirados Ya está Las acabé Las acabé Yo también ¿Cuántos quedan? Joder, corre, corre Vale Mabri, ¿tú ya hiciste todas? Sí Por favor ¿Hay algún muerto que no lo ha hecho? No, no Corre Voy, que yo pensaba que me Romy Voy Voy Oye Vegetto murió Ya, ya las hice todas Pues le falta el somo ¡Ah, el somo! No, por favor Se suele faltaba eso Joder, tío ¿Quién? ¿Bil, Bili? Corre No, uno Dos No, espera Se me apaga la tele No, no, no Se me apaga la tele Se me apaga la tele Se me apaga la tele 8, 9, 10 ¡Ah! ¡Ah! Se me temer a ti ¿Qué hice? Adiós Pero huele a sangre, pues No No huele a nada, hombre No, no huele a nada, hombre Huelo miedo Huelo miedo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pues la zona central! ¡La zona... ¡Avísame, puchame! ¡Bajale esto! ¡Bajame, baja! ¡Avísame, madre! ¡Ale, se me puso de la cara! ¡Pero te acabo de decir, tío! ¡Me escuché yo iba a Maverick! ¡Oh, qué maverick, coño! ¡Qué susto, tío! ¿Quién se ha unido? No sé ¿Hay alguien más? ¿Quién se ha unido? ¿Quién se ha unido? ¡Ahí, está ahí! ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde? ¡En la tarjeta, en la tarjeta! Vale ADS, si vas a jugar al... A la monka, bien, si no, porfa Sí Ah, primero en el stream, ¿no? No sé, ¿no están en el stream? Sí, tal vez ni siquiera te lo ha follow Sí, sí Bueno, no, realmente no No, realmente no tengo ni idea Pero está en tu disco desde hace tiempo ¡Qué susto! Es el que preguntó que quién era yo ¡Ah, vale! ¡Ay, Dios mío! No, 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 está por, eh... No sé, por qué lugar No sé por dónde está Está por abajo Está por abajo Vamos a ello, que defiendo ¿Dónde? ¡Ah, qué susto! Puede tener que a los tres No puede ser Está bocó por abajo, tío, mierda ¿Me botó esto? ¡Ya terminé! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, güera! ¿Eh? ¿Quién reporta? ¿Pero qué reporta? ¿Por qué reporta? ¿Qué reportó él mismo? ¡Bótate, bótate, bótate! ¡Bótate! ¡No, no, no, no les gusten! ¡Omitan, omitan! ¡Omitan! ¡Omitan! ¡Se me fue el dios! ¡Se me fue el dios! ¡Se me fue el dios! ¡Y es... ¡Cuál dios! ¡Eso, qué tal! ¡Se me fue el dios! ¡Te puse nervioso! ¡Te puse nervioso! ¡Vos te mataron a Ronnie y te meten nervios! ¡Ah, sí me gusta, que me temas! ¡Ey, yo ya terminé mis tareas! ¡Ya, yo también! ¡Creo! Es que no los encuentro, tío, no sé dónde están. Abre el mapa. Cuenta hasta 10 de nuevo. 1, 2, 3, 4. Es verdad que... A ver, venga. Ya. Yo ya terminé, así que... En la sala de la cámara de la izquierda. Corra, corra, corra. A ver, yo quiero ver las muertes ahora. No vayas para allá, no vayas para allá, Vegetto. No. A ver, ADS, te lo he pedido una buena. Te he echado del disco, o sea, del chat de vos. ¿Puedes salir tú, por favor? No me obligas a volver a echar. Ya lo he hecho yo, ya lo he hecho yo. ¿Una pregunta? No. Adelante. Ah, sí. ¿De qué color es la skin del impostor? Rojo. Creo que rosadito. Ah, vale. Yo lo pasé dos veces. Está rosadito. Tenía que llame. Vale, ya acabé mis misiones. Es hora de campear. Yo estoy aquí. Yo estoy con... Con mi vida. ¿A quién me falta? Yo, yo, yo. ¿Quién está muerto? Yo. Yo. Sí, es que me tocan las misiones más, este, más difíciles. ¿Quién esté muerto? ¿Me pueden ver? ¿Qué le lo pasé? Está al lado donde le escaneo. Le escaneo, le escaneo, le escaneo. Está donde le escaneo. Vale. ¿Hay alguien muerto que me esté viendo ahora mismo? No. No. Vale. A ver si me pueden encontrar. Avísenme cuando me atendió. No, 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 no. Mira este, mira esto. Mira este, mira esto. Mira este, mira esto. Mira este, mira esto. Mira este electricidad. ¿Dónde estás? No te encuentro. Ah, re-hacker. ¿Dónde estás? Ah, vale. Ah, lo ves o no lo ves. Ya. Hostia, mierda, que tiene cooldown esa mierda. No lo sabía. Vale, vale. Yo estoy con aquí el impostor. Estoy en la última. ¿A qué le falta la fusión? Mierda, tío. Escúchame, no, no, escúchame, Valvega. Te digo dónde están los otros. Por favor, mira, ven, sígueme. A ver, sígueme. Pero no te mueras. Ah, tío. Ojalá que sirva el camuflaje. Venga, uno, dos. Tres. Tengo por mi vida. Cuatro. Tinto. Seis. Más lento, ¿qué? Siete. Ocho, nueve y diez, te cobro. Vamos con nueve y diez. Olvídate, olvídate de contar, olvídate de contar. Olvídate los números. Ah, te has comido un número. ¿Dónde estás? Ven, 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 ven. Hola. No puedo estar ahora. Estoy perdido. Miedo me da. Fuck, 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 fuck. Qué asusto. ¿Por qué no estás jugando Night by Daylight? Sí. Hola. ¿Qué asustas? ¿Cómo, cómo? Vellito. Ya nada. Ya no puedo decir nada. Hostia, un cooldown de 30 segundos. No, polo. ¿Qué es? Ah, no sé cómo es esto. Hay una misión que no sé hacer, tío. Dime dónde estás y yo voy a ir a ayudarte. Sí, claro, espérate. No te digo. Antes voy a indicar cómo hacerlo. Romy, romy, romy. Ah, vale. Esta. Pero claro, ¿cómo lo dices así en privado? Te veo. No, no sé, tío. Vale, ya. Isaac, gracias por comentarlo a mi player. No, no sé hacerlo. No, no sé hacerlo todavía. Joder, ya es la tercera vez que se me escapa. No habrá una puerta. No habrá una puerta, te lo digo. No habrá una puerta, dice. Tío, no sé cómo se hace. Esa solo me queda una y no sé cómo se hace. Es que solo me queda una, pero no sé cómo se hace. ¿Pero cómo se llama la tarea? Es de electricidad, la del tic este. Terminé. Terminé. No, Poki. Uno que da vuelta. Uno que tiene uno, dos y tres. Ah, ya, pero tienes que girar un coso ahí. Tienes que ponerlo en... No. Tienes que darle tic, exacto. Ajá. Es congunda donde está. Ah, vaya, yo te entendí, yo te entendí. Ya está, ya está. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, Romney! ¡No, voy a... ¡No, voy a... No, mierda! ¡Qué presión, tío! ¡No! ¿Lo he vuelto a perder, en serio? Mierda, tu abuela, tío. Camuflaje está sirviendo, ¿eh? Ah, Valvera tampoco había terminado su tarea. Ya terminé la misión allá. ¡Al toque! ¡Solo quedo yo! ¡No puede ser! ¡Te voy a... Ya es familia. ¡Mammeri, corran, corran! ¡Es Mammeri! ¡Hostia! ¡Mammeri! Es el... Bueno, ¿verdad? ¿Qué color está? ¡Rojo oscuro! Rojo oscuro. Rojo ninja, tío. Te parece militar. Rojo oscuro. Uno, dos, tres, cuatro... Pero escucha, Mammeri. ¿Oíste? No, es para hacer perder el tiempo. Ah, pero todavía no hagan las tareas que vimos que son. Ya le voy para ahí. Hasta luego. Me voy a decir que yo ya no sé hacer las tareas. O sea, yo ya no sé ni cómo... ¡Oh, no! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Corran! ¡No, esta tarea no! ¡Esta tarea no! ¡Hola! 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 ¡No! ¡No! ¡Electricidad! ¿Dónde está? ¡Electricidad, electricidad, 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 electricidad! ¡Ah! ¡No tú me vienes! ¡No! ¡Central, central, central! ¿En cómo es central? ¿Central dónde es? ¿En el centro? ¿Abajo? ¡Oh, tío! ¡Me cago en la hostia! Bueno, veo dos calabres aquí, ¿eh? Eso ha sido maldad, pero maldad pura, ¿eh? O sea... Por favor, que alguien se sacrifique por mí, que estoy haciendo un pancón. ¡Ahí viene! Está, está aquí. ¡Tititit! ¡No, no, no, no! ¡Electricidad! ¡Él mismo se detecta! ¡Él mismo se detecta! ¡Ésta! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Oh, quiero hablar! ¡No, qué susto! ¡Uy, ¿dónde está? ¡Está por ahí! ¡Mira! ¡Tatatata! Te pones nervioso, eh Voy a Stephanie Está en los meteoritos Me queda una, tío Te prometo Creo que te ha tocado la misma que a mí, ¿verdad? ¿Estás muerta? Sí ¿Me ves ahí? No Ahí te sonido ¡Jajaja! ¡Ahora en tareas! Me falta una, eh Estás muerto Ya está, terminé mis tareas ¿Dónde estás, Mamerica? Te sigo, te sigo Me queda una, me queda una Sigo a Mamer Yo, eres un psicópata Encima te alegras No te matamos ¡Uy! ¡No! ¡Segu! ¡Jolera! Tiene mucho poder Quien, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, yo, yo, yo Pero no está ¿Quién está uno? ¡Vamos nomás! Se le cayó a... TFT Oye, pero escúcheme No te estoy escuchando ¿Qué? ¡Merd! ¡Quién te! No, pero la vamos a jugar, Digo ¿O vamos a salir de nuevo para acá? ¡Sí! ¡Juéganle! Jueganla, sí Estas son rápidas Ahora entra Ah, dale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ¡Oy! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Uma, yo lo hice muy bien! Niña, vi que estás haciendo la tarea Que vivo Es que te arrastre Este es Meche GP ¡Te moleste mucho! ¡Te moleste mucho! Cari, llevas una hora hablando con la E Ya pues ¡Nene, ne! ¡Me retenen pues! ¡Seguen, me retenen! ¡Lo estás haciendo por gusto ya! ¡Que ñe! Ya es vicio Ahí hasta que no invoque a Sata ¡Que ñe! ¿N perte de que enle? Pues ¿N perte de que enle? ¿N perte de? ¡Vente! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién es este? Adiós, tranquilo Soy yo, soy yo, soy yo, tranquilo ¡Ay, qué susto! Joder, Valvega, por favor Perdón, perdón, perdón ¿Quién es? ¿Dónde esté? ¿Dónde esté? Te protejo, te protejo, Belvega Por aquí no viene ¿Alguien me veste? La voy, Belvega ¿Alguien le veste? Yo no le veste Belvega, Belvega ¡Belvega! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Cayó! Yo me pregente Sé que estoy hablando de yo que le, eh ¿Pero qué estás hablando de yo que le, eh? ¿Pero qué estás hablando de yo que le, Belvega? Porque se nos pega la tontería ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡No me veas! ¡No! ¡Sale! ¡Sale! ¡Eh! ¡No sé cómo se llame! ¡Este es Pete Sale! ¡Es Ken! ¡Es Ken! ¡Es Ken! ¡Es Ken! ¡Es Ken! ¡Pete! 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 ¡Es un nuevo enemigo de Batman! ¡Pete! ¡Pete! ¡Ya terminé de TDL3! ¡Ya está bien! ¡Yo también! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me encanta! ¡A mí me encanta Vegetto! ¡Porque lleva aquí un rato y no me da encontrado! ¡Me encanta! ¡Fen de Vegetto! ¡Vale! Solo podemos decir cuidado, ¿vale? ¡Yo voy a proteger! ¡Llega ya! ¡Pete! ¿Quién es Temerte? Pero no se vale ponerse en cámaras, ¿eh? No veo nada Que no veo nada ¡Oh! ¡Ajá! ¡Qué menes! ¿Cómo? ¿Qué men? ¿Qué dijo? Ni me enteré Se cortó o algo, ¿eh? Ni me enteré ¡Eh! ¡Eve! ¡Eve! ¡Entre! ¡Bien! ¡Joder, se me pega la tontería! ¡Bien! Me entienden Me entienden ¡Aquí le falta misiones, por Dios! ¿Aquí me falta misiones? ¿Aquí me falta misiones? ¿Aquí me falta? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Elle! 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 Oye, pero no me uses aquí vivo, ¿qué eres? ¡Uso un escudo! ¡Uso un escudo! ¡No, no! Yo no lo usé ¡Uso un escudo! ¿Sí? ¡Elle! 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 ¡No! ¡Elle! ¡Elle! ¡A ver, venga! ¡Ah! ¡Tip, tip, tip! ¡Puja que me toques ni ya! ¡Tio, no me tocas! ¡¿Aquí me tocó?! ¿Aquí me tocó?! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tefiti Tefiti, tienes que contar del día hacia atrás Pero escucha, antes que dé cuenta Una cosa No, no le hagas caso Cuenta, cuenta No le hagas caso, cuenta Pero si es mejor para todo No, no, empieza otra vez No, cuenta, cuenta No, pero no me gustó, tiene que ser otra vez No, pero le hicieron trampa porque pusieron las luces así, explícame, no entendí No, es que es así Claro, porque el asesino no tiene que ver Sino dónde está la grasa Tienes que ir a matar a todos, nomás Por reírme, por reírme, por reírme Eso te pasa Eso te pasa por reírte, tío ¿Cuánto? Uno Está en cafetería, eh Sí, sí, se estaba yendo para la sala de máquina Y me está persiguiendo, no sé Te cago en la puta Te sigue, te sigue, te sigue Uy, no Uy Pero alguien se tiene que quedar ahí para proteger ¿Que alguien proteja arriba? Claro que no, que diga, que viene, que viene Que viene, que viene No, no viene nadie por aquí, eh No, 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 no No, no, no No, no, no Me pilló a mí, tío Joder Claro Eramos tres y me pilla a mí Y que me los pvine la ventana ya Tío, creo que no encontró Ay, empanada, ¿qué pasa? Bueno Vale, eso lo puedo decir, cuidado, ¿no? Tiritiri tití ti... Tienes que ir cantando para poder matar a todos. Es verdad. Funciona. Para generar la psicológica antes. Hacen la psicológica al resto. No sé, es una canción así como la de Michael Myers o algo así. ¡No, no, no! Dios santo. Valvega, tú me la trajiste. Tú me la trajiste, Valvega. Valvega me la ha traído. Buah, Romy, de la que te ha salvado. Sí, ¿tú crees? Te acabas de salvar de una. No tienes ni idea, Valvega. De verdad. Hola. Ese compa ya está muerto. Te salvó. No más, no la han avisado. ¡Adiós! No, sal, 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 sal. Fuera, fuera. ¿Quién falta? No, puta. Ese compa así murió. Titi. Yo soy buenísima en este juego. Esos son los hacks de Fiti. Te los tengo dicho. Actívalos. Soy buenísima en este juego. Me encantó. Son los hacks. Sí, sí. Eres la única que tiene un moco naranja siguiendo. Claro. Sí, es cierto. Claro. Falta alguien que... Alguien tiene que terminar sus ideas y ya está. Sí. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Cuántos quedan? ¿Vivo? Por favor, que me quitan. O sea, que me banean. No pongan música. Que me banean, por favor. Vale, Romy. Muy buena tu estrategia. En cualquier momento te va a seguir funcionando. Yo creo que sí. Yo apuesto por ella. O sea... ¿Quién falta? No sé quién falta. Está en vivo Abby y Vam. ¡No, Valvega! Y Valvega. Y Valvega también. ¡Toma, te lo dije! Toma ya. Toma ya. Toma ya. La estrategia de Romy, eh. Si quieren verla tendrá que hablar en YouTube. ¿Quién será? Ahora no quiero ser yo el asesino. Ni yo. No lo sé. Pero soy yo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tío. No ha venido. El psicópata. Corra. Mierda. Todos nos dimos cuenta, ¿no? De que tenemos una misión por ahí. Cuatro. Cinco. Oye, ¿por qué estás haciendo tareas? ¿Pero qué es esto? No. ¿Tú no has dado el tiempo ni de contar? Que no, que no. No lo estamos haciendo, ¿no? No, me va. No, tío. Acá, no. Acá ya perdí. No conozco a este mapa. Wow, ¿qué dices? Hola. Es súper fácil. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Si viene por aquí te aviso. Dios, en serio. O sea, ahora son de maveros. Ponía, perdimos ya. Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit ¿Por qué estás contando? ¿Por qué estás contando? Madre mía, y lo perdimos Acá está Joder, no me lo creo En serio, tío Solo me quería a mí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No griten! ¡Acá hay otro! ¡Hola, hola! ¡Ay, no! Creo que murió Abigail Creo que... ¡No! Espera, por favor, no reporten Alex somos, Alex somos Alex somos No reporten Tengo justo el costo para hablar con justo de la cup Y lo presiona de casualidad Está mal Tío, no me conozco el mapa Yo creo que sí Yo creo que es Alex, eh Sí No, yo creo que es este Yo creo que es Monkey Ah, puede ser Sí, sí Están pillados, oye No, es Malmega, es Malmega Pero luego... No importa No importa No importa No importa No importa No importa Cuenta, eh Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez Toma Toma, ¿cómo? No, no por la escuela todavía ¿Hola? A ver A ver A ver A ver, voy Abby Hostia Ya he visto Abby, cuidado Cuidado Abby Tío, ¿no? No vale estar en cámara No vale estar en cámara Hola Uy, lo vi arriba Cuidado, dale, sumo Cuidado, dale, sumo Sí, 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 sí Es que no veo, tío O sea, no sé dónde estoy No vale, cuidado Abby Corre, corre No sé cómo se van a estar en lugares, la verdad Me voy por ti No, espero aquí, creo Yo no he terminado A mí me faltan... Me faltan 20 segundos Malmega, corre Malmega 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 Ah, está miedo me da No puedo, tengo que terminar mi misión Cuidado que sumo, cuidado No, no, no Ya, ya fue yo Ya, ya Y... No conoces el mapa, así que... Tienen ventaja O que no conoces el mapa ¿Ventaja? Pero si yo no sé qué estoy haciendo ¿Me estás contando? No, no, no Nadie conoce Ventaja Cuidado Abby, cómo te la juegas Abby Cómo te la juegas, eh Dios ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay una última cosa Pero como se han escapado ¿Pues? ¿Tienes que no me hacen? ¡Eeeh! ¡Alexamon! ¡Venga! Oye, acá hay una... ¡Ah! Y... ¡Vamos a perseguir a Tespiti! ¡Ya terminé mi tarea! ¡Presión, presión, presión! ¡Ya voy por ti! ¡Adeja la tarea! ¡Diezinueve! ¡Diecisiete! ¡Adeja la tarea! ¡Diezinueve! ¡Diecisiete! ¡Adeja la tarea! ¡Adeja la tarea! ¡Adeja la tarea! ¡Adeja la tarea! ¡Se la hizo! ¡Se la hizo! ¡Eeeeh! ¡Estúpido! ¡Taaaaaa! ¿Quién nos falta? Valvega Valvega entra Sí ¡Mi dedí! ¡Venga! ¡The last one! ¡Qué nuevo que las deis! ¡Ojo! Hablando de las deis ¡Hablando de las deis! ¡No! ¡No! No me pagan Así que no ¡Hombre! Pero podías haber hecho tu... ¡De Neva! ¡Ah! ¡De Neva! Sí, gente Les recuerdo que si están pensando a comprarse un jueguito en Eneva tienen muchas ofertas y encima si van con el link que les voy a dejar por acá en el... Bueno, lo tienen en el Discord pero por acá en el directo ayuda muchísimo a... a los RoamyPlayers Y esto es para YouTube si estás en YouTube puede... que está en la descripción y entonces... un poco listo ¿Y todo? ¡Guau! Parece como si estuviera dentro de un vídeo de YouTube ¡Es verdad! ¡Tú eres famo! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! ¡Soy famoso! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! Póngase todos por aquí y yo me pongo arriba ¡Venga! ¿Ya quietos? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Fotitos! ¡Bien! Mejor que alguien me recuerde que tengo que hacer la foto en qué va a hacer con... ¡He sorteado la muerte, tío! Maverita, escucho escucho tus ofertas ¡Hola! ¿Quién eres? No te veo ¿Quién lleva unos pantalones negros y es verde? No sé ¿Y quién es yo? ¡Hola! ¡Hola Romy! ¡No! ¡No! ¡Tiri! ¡Tiri! ¡No! ¡Se me ha escapado! ¡Mierda! ¡Se me ha escapado! ¡Por perdonarle la vida, tío! ¡Es que soy tu hermano! ¡Dios! ¡Ay! ¡Hola! No sé a quién maté pero era el rojo ¡Era! ¡Pasado! ¿Quién era? ¿Fue tú? ¡Bil Biggie! ¡Bil Biggie! ¿Lo he perdido? ¿En serio, tío? ¿Qué? ¡Muy bien! A ver, ¿me están haciendo la 13-14 aquí? No Dos horas para una misión Dos horas para una misión A ver, ¿quién está aquí haciendo una misión? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Desgraciado Les voy a dar algo de tiempo, ¿vale? Porque si no... ¡Va a faltar! ¡Hola! 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 ¡No, no! ¡Pero pensé que tenías quedado ahí! ¡No! ¿Por qué te levantas ahí, tío? ¡Se ha cerrado! ¡Nada! ¡Pero pensé que se había quedado acá adentro! ¡Gracias por abrirme la puerta! ¡Que se había quedado, pero se le transportó, tío! ¡Uy! ¡La activa los hacks! ¡Pero no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser los hacks! ¡Eso que tiene Monkey no puede ser! ¡Eye! ¡Pero cuántos son, tío! ¡He matado 50 ya! ¡Ya! ¡Ya terminé las tareas ya! ¡Baneado! ¡Ey! ¡Bueno! 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 ¡Lo que acabo de ver, eh! ¿Qué pasa? Tienes tres segundos, que es lo que tardo en llegar, para irte de ahí. ¡Hagan tareas! ¡Hagan tareas! ¡Ya terminé! ¡Ah! ¡No! ¡Es en serio! ¡Hombre! ¡Te vi en cámara, tío! ¡Para la próxima no te pongas en cámara! ¿Quién murió en cámara salió ahí? ¿O quién? ¡Sí! ¡Joder! ¿Quién falta? Vi las cámaras activadas. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda tarea? No. ¿Quién queda? ¿Quién queda Romy? ¿Quién queda para hacer tarea, digo? ¡Ya la vi a Romy! ¡Ya está pero súper escondida! ¡Pero cállense, hostia! ¡Joder! ¡Diga! ¡Ay, mira! ¡Me la he encontrado aquí caminando! O algo por el estilo. ¡Pero ponte un poco más a la derecha! ¡Para que solo se te vea un problema! ¡Que no puedo! ¡Dale el mejor acto! ¡Camina como si fuera de su casa! ¡No pasa nada! ¡No puedo! ¡Está tranquilo! ¡Joder! Mira, Barbera está de guardia. ¡Corre A, corre! ¡Corre A! ¡Corre A! ¿Pero quién le falta hacer las putas misiones, tío? ¡A mí! ¡Me falta a mí! ¡Cállate! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Te falta misiones! ¡Sí, sí! ¡Ah, bien! ¡No! 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 No, yo me quedo ¡No! ¡Hijo de Dios! Oye, pero ponte un frog ball para el tema de... La familia, es verdad, tienes razón Venga, pues entonces Bueno, pues muchas gracias de verdad a todos Por estar, en serio, me lo ha estado súper bien Y vámonos a cambiar de juego, de verdad, les quiero muchísimo Así que vámonos fuera Lo que decía, el baile es para agradecer La sub de Forgotten Que es las gamers Muchísimas gracias, de verdad Y también para agradecer este súper cumpleaños De verdad, pre-cumpleaños en realidad Porque hace súper especial Es la primera vez que hago un directo de cumpleaños O sea, me lo ha pasado súper bien Además, yo dije en Instagram Que si no me siguen, síganme por Instagram Que el mejor regalo que voy a tener Es el que estuvieron aquí Así que muchas gracias ¿Ya estás por ahí, Monkey? Sí Vale, pues venga Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video y Suscríbete